¡Quedaos conmigo! ¡Oh, mierda, se me ha escapado! A mí esto me huele mal. Bueno, os he reunido a todos aquí porque lo que quiero que hagáis es que metáis todo el dinero en una caja que tengo yo. Estará a buen recaudo. No os preocupéis. Mmm, no sé yo. ¡Ay, qué freo! Se me han quedado los cataprilles como unas caricas. ¡Me dais el clítoris! A mí ya no se me levanta. Si me quedo con hambre, ¿me puede comer a mi hijo? Yo ya me comí a mi marido. Tendré que buscarme a otro novio. Voy a tener que ir de este grupo si no me van a comer vivo. Yo me encargaré de gestionar vuestro dinero sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y así estaremos todos bien. Todos juntos hasta que me vaya. Digo, hasta que lo robamos el dinero para ir. A mí esto me huele mal. Me está entrando apetito, pinosexual. ¡Eh, tú! Deja de mirarme a la talticha. Me incomodas. Mierda, me ha pillado. Mis salchachanos de Frankfurt, así que olvídate. Marica. Perra. Con un poquito de patatas y cebolla que con caldo. Tengo miedo. Sigo teniendo los cataprilles como caricas. Y ahora te voy a enseñar. ¡Hala! Tengo malo. Bueno, toma, tú la lleva. Pringao. Cierra cabrón. Ya había dicho que no se me levanta. Un delicioso pastel de carne. O brochitas. Tengo miedo. Tengo miedo. Me trae el crítoris. Quiero carne del cerdo que tengo aquí detrás. ¿Por qué tenéis que haber instalado el cagadero tan lejos? Los hago en la leche. ¿Y a mí qué me dices? Mira, te lo tenía que decir, pero la verdad es que entre la que le doy el crítoris y la que quiere comer salchicha, pero para alimentarse, y la otra que se quiere comer al hijo, pues mejor que me voy. Y el viejo que... Vale, a mí me da igual. No quiero irme a cagar y ya está. Vale. Cuando está la caja de dinero llena, ya ve de lo que hago. Y no me sigas, que se hace caca solo. Hola, ¿qué tal? Y este quien les teché es, éramos pocos y parió la abuela. Ah, por fin. Qué gusto. Qué ganas tenía. Y ver esta imagen, esta imagen me emociona, yo quería que os diga. Me emociona mucho. Aún sigo pulsando el X como para que siga andando el caballo. Sí, sí. Vamos a ver. ¡Followme! ¡Followme! ¿Cómo se hace Davey? ¿Cómo se hace Davey? ¿Cómo se hace Davey? No hay niña, pequeño Danny. Se dirige solo. Como no hay camino, a lo mejor no... Me voy a dar un poquito más rápido a la X. Jugar, tío. El salto incluso es mejor que en el Red Dead Redemption 2. Creo que es bastante más realista, ¿no? El... Bueno, hace tiempo que no juego al Redemption 1, porque... Hubiera jugado al online, pero con los hackers que se quitan muchísimo la gana de jugar al Red Dead Redemption, sinceramente. Es... Eh... Yo jugaría ahora mucho, pero... Igual que GTA V. Yo jugaría más, pero... En fin. ¿Usa L para seguir a Dutch o a...? Pues no lo sé a quién... A, para seguir a Dutch y A. El caso es que se nota la diferencia, pero... Lo he chocado. ¡Joder, la nieve está brutal! Y eso que, a pesar de que la tele está a 420... Se ve como se ve, pero es que parece que... Casi... No sé si casi es mejor que... Que si se vea, a lo mejor, en 1080... 80 pero yo creo que se nota la nieve como la levanta como la parta es brutal el relieve de la textura de la nieve es increíble al final aunque la música tiene ese espíritu de una palabra que no sé ni lo que significa lacónico como triste como seco como lo que es la realidad lo que es la bueno de las sofás por ejemplo también tiene ese tipo de sonidos no pero de las películas del oeste eran en plan de este tipo que te da esa sensación de soledad allá va solo creo y utiliza sonidos cortantes pero no son como los de ennio morricone por ejemplo entonces se nota que es como el espíritu ese no de sacar ese tipo de es especial tío lo voy a poner así a ver no se caerá por un barranco o algo dios qué maravilla yo la gente yo me acuerdo que había compañeros que decían es que del oeste y yo digo tú quieres tiro o sea yo no recuerdo mejores tiroteos del gta 4 sobre todo en la parte final que creo que era en una fábrica y yo dije y encima del oeste es que tío me da igual los coches tío es que los tiroteos eran brutales y están tocando al violín por ahí ah sí la ducha yo creo que lo que se pone gordo flaco yo creo que no se va a notar mucho yo creo pero luego por ejemplo yo me acuerdo de las pistolas vulcan que eran como más básicas ¿no? se veían como más toscas ¿no? no sé si eran las que tenían el cañón hexagonal ay vio no cubrirme tú y cuando disparaba eran como el sonido como de la pólvora más básico y se oía cuando amartilla se oía el clack y luego el fogonazo era como... ah el cobertizo este cobertizo ah no si me lo indican en otro lado tú cobertizo en serio ha dicho cobertizo a ver como lo dice ostras voy a ver si me dio la cara tío que se va a tener que ver eso y eso que no tengo una capturadora en condiciones yo me compraría esa pero hay uno que me ha dicho me contacté con una de las páginas que criticó uno de los cacharros estos de capturador sin... que captura directamente de la... y me dijo no te lo compres ni por 30 debe ser por los materiales que está hecho y yo es que al de la tienda no se lo quiero decir tío porque yo me duele porque tiene dos cacharros de esos uno se nota que lo probaron lo que pasa es que se ve con desenfoque por las instancias de difuminado sabes incluso yo en esta tele no la aprecio tiene difuminado el personaje porque está muy cerca del objetivo porque apunta a nuestro protagonista pero bueno aquí no sé si se apreciará claro lo que pasa es que están tantas vaos pero incluso tienen una cosa que se llama la triple S en las caras de los personajes la SSS por ejemplo en los personajes de Rockstar eso lo notaréis por ejemplo en la punta de la nariz un poco en el borde del pómulo detrás de la oreja si no tuviera el pelo así largo se vería también en la transparencia de la piel eso es una técnica que se llama Surface Scattering que es algo así como Scattering me parece que es como la penetración de la superficie si surfear traspasar la luz no me acuerdo es que lo tradujo una vez bueno Sur Surface Scattering es que la luz entra a través de la piel y no tiene por qué ser en la piel vale se puede utilizar por ejemplo para líquidos imagínate que he estado bebiendo leche y no es completamente opaca la leche si le da una luz fuerte pues traspasa la luz en cierto grado por detrás y eso se utiliza el Sur Surface Scattering además vendrá como triple S en cualquier programa de 3D por ejemplo yo lo utilizo en Blender y puedes hacer cosas muy chulas puedes hacer por ejemplo como por ejemplo el personaje que tenga como piel de patata como tiene varias configuraciones una es como si fuera leche otra es piel de patata como si fuera gelatina si quieres hacer gelatina y cosas así hay uno que se puso delante en un gameplay no sé si alguien me fuera por el cambio y la tormenta no me digas que van a a robar a Ernest ¿qué pasa? hay un cadáver son asesinos tío recarga recarga porra no usted se ve que había caído ya está de pie aún el tío no cae me encanta tío como se oye el el ah ah mira la música tipo de marricones tío claro han ido a pedir ayuda iban a robar y estos ya habían entrado y se habían cargado y se habían cargado a todos los que hubiera aquí viviendo se nota de fondo lo que está lejos se desenfoca voy a ver si puedo hacer más cerca el zoom está genial tío joder tío mira es una trituradora de carne para hacer comida hostia me he tirado a ver a ver como es para recargar mantén no sé si es el círculo o el cuadrado para cogerlo mientras registras la casa casi no hace zoom o sea casi no vale la pena ni que haga zoom con el arma bueno hace un pelín que chulo tío esto es para bañarse en cuclilla me haría falta una cosilla de esta aunque tengo la bañera pero a ver mira la luz como dan los pliegues de la de la sábana arrugada tío que flipante aunque ya están prediseñadas o sea eso no lo puedo mover aunque dispare o haga cualquier cosa por cierto no puedo disparar un delicioso parcel que frío un decisil que sigue te oliendo el me saltechanos de Frankhul 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 callao, callao a ver que está diciendo callao, coño abduscan señor ilumínanos con tus palabras a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!